Hola, soy Tatia Asensio María Alejandra César, de Paraná Entre Ríos, de Telar del Río. Telar del Río es un emprendimiento que lleva varios años ya en esta ciudad y se dedica a hacer prendas artesanales. Estoy ligada al diseño y a armar colecciones de indumentaria tejidas en telar en su mayoría y también indumentaria para mujer, con telas que muchas veces van tenidas y también tienen en su proceso distintos detalles artesanales. Este emprendimiento está inspirado en el paisaje, en el río y tiene todo el alma del telar de cuatro movimientos que compré hace muchos años en la zona de Concepción, Uruguay. Así que estoy muy ligada a las lanas y a las telas, a las fibras y también a la naturaleza. Parte de mi proceso está ligada a toda esta mezcla e integración. Te invito a hacer una experiencia con los tintes naturales. ¿Qué son los tintes naturales? Es tener con plantas, con las cortezas, raíces u hojas de elementos naturales de tu zona, de tu casa, de tu entorno. Conociendo un poco de plantas, amando la naturaleza, respetándola, conectándote con la fuerza que habita al lado tuyo. El primer paso para esta experiencia es la recolección. La recolección, como te dije antes, de elementos naturales que no estén, que no dañen a la planta. O sea, puede ser cortar hojas, algo de la corteza o tal vez un árbol caído o después de una poda. Lo importante es que conozcas esa planta, que veas en qué estadío está. No es lo mismo una planta en una habitación de primavera que en el verano. Eso también te va a ir dando colores distintos. Por eso está bueno que vayas registrando tus experiencias, poniéndole fecha, para que puedas comparar los colores obtenidos. Por otro lado, podés también hacer uso del color de los elementos de tu cocina. Por ejemplo, la remolacha, la selga, la zanahoria, la cáscara de cebolla, que usamos tanto. Te permite colores muy hermosos, reutilizando eso que haces en tu cocina. Todo lo que queda después del tinte, también lo podés usar en el compost. Así que eso hace que tengamos una experiencia circular de conexión con la naturaleza y también con un proceso circular adentro nuestro, en nuestra creatividad. El segundo paso es el mordentado. El mordentado es el encuentro del material que vas a teñir, en este caso una tela de algodón y esta lana hilada. Tienen que estar una hora más o menos aproximadamente con el alumbre. El alumbre es una sal que se encuentra en tu ciudad, la podés encontrar en las droguerías. Y en una proporción de un 20% sobre este material en seco, va a estar al fuego, suave, sin hervir. Como te dije recién, entre 40 y una hora, durmiendo toda la noche hasta el otro día. Apagar el fuego y eso tiene que quedar que se enfríe ahí en la olla. Este paso es fundamental, permite que la lana se abra y reciba el color y el color quede firme en el material. Es fundamental. Bueno, ahora viene el tercer paso, que es formar el color. Es la parte más linda. ¿Cómo lo hacemos? Remojando el material que cosechaste, que recolectaste o que juntaste de tu cocina. Por ejemplo, la cáscara de cebolla, la pones adentro de una olla y eso tiene que estar dos o tres días previos remojándose. Si estamos hablando de tronquitos, de hojas duras, por ejemplo el eucaliptus, necesita varios días de remojo. Porque la resistencia al material vegetal hace que no largue enseguida el color. La cebolla enseguida te lo va a alargar, es muy generosa. Pero igualmente dos o tres días en remojo. En una olla que la tape bien, cuánto tenés que usar de dos a tres veces en relación al material en seco. Si yo tengo una madeja de 200 gramos, tendría que usar casi medio kilo de cáscara de cebolla. Es un montonazo si querés lograr un color parecido al de la cáscara. Pero todo lo que pongas en menos también te va a dar un buen color. Si vos podés ir dosificando la experiencia de acuerdo a lo que vayas disponiendo. Entonces, remojás el material, lo ponés dos o tres días en una olla con abundante agua. Y después de eso, tiene que ir también al fuego una hora. Eso es formar el color. Todavía no se conectaron ni la tela ni la lana con el color. Cuarto paso, vamos a encontrar por fin la lana o la tela con, que ya están mordentadas y están preparadas para recibir el color. Los vamos a juntar con el color. Y ahí, ¿qué va a pasar? Van a estar, otra vez, entre 40 minutos, una hora, sin que hierva. Porque ahora sí, la lana, acordate que puede cambiar su estructura, puede como filtrarse y no está bueno que suba a altas temperaturas. En todo el proceso tenés que cuidar que esto no suceda, porque te va a dañar la lana y va a quedar como muy áspera. Entonces, está bueno que controles la temperatura y que vayas como dando vueltas en el agua. Y de último también, graduar la fuerza de degradación de la temperatura para que no dañes los materiales que estás teñendo. La cochinilla es un pulgoncito, vive en los cactus de los Andes. Y sirve para dar un color entre rosa, rojo y violeta, depende de la cantidad que utilices. También se puede utilizar como un 20% sobre el material que vas a teñir en seco. Y se puede intensificar el color con limón. El limón sirve como variador de color y también sirve para fijar el color. Así que todo esto que vos ves en rojo o en rosado, violáceo, tiene que ver con la cochinilla. En este caso, teñí con cebolla y cúrcuma, logrando colores muy similares e intensos. Cuando le pusimos a la cebolla, le pusimos hierro, una cucharadita, como un segundo baño, logramos estos verdes. ¿Qué usamos de la cebolla? Solamente la cáscara de afuera. Bastante cantidad. En la lana conseguimos amarillos intensos, también naranjas anaranjados fuertes. Y podemos llegar a verdes si modificamos con sulfato de hierro. Este naranja intenso es del eucaliptus medicinal. Remojado muchos días. Dos o tres días antes, sacás las hojitas, podés poner los tronquitos también, pero sobre todo, tiene que estar mucho tiempo en agua. Lo pasás al fuego y lográs este color anaranjado rojizo. Está espectacular. Por último, después de enjuagar muy bien el material que teniste, lo pones a secar, al sol o a la sombra mejor, y ya está. Y luego está disponible para que lo utilices en tus producciones y creaciones próximas. Espero que te haya gustado esta experiencia y que te animes a hacer las tuyas, motivándote con el color y, sobre todo, conectándote con la naturaleza. Seguinos en nuestras redes sociales y tomás nuestros datos de nuestra web. Gracias. 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 Gracias.